bueno seguimos con la historia de la música urbana no una anécdota el sol y la playa la canción oficial del verano de manera eterna vamos a ver si existe algún día un artista dominicano que haga una canción tan simbólica de esta temporada de esta estación del año el verano como el sol y la playa esta canción se lanzó en qué año doctor ayúdame ven ven doctor trabaja ganarte el dinero en el 2010 2010 monkey black señores paz descanse ese personaje el hombre estaba filmado con este con mancha star mansion records mi amigo alvin saludo a alvin en miami alvin se retira de eso de la música se va a vivir fuera del país y monkey black queda a la deriva cuando digo la deriva es que no tiene inversionista no que le ponga su par de pesos ya que monkey black al tener a alvin sandy trabajaba de una manera súper profesional el hombre hacía cadenas de emisoras para promocionar canciones por ejemplo la canción entre entre el bien y el mal con ariel kelly durísima ay dios mío qué temas no esa canción la trabajó mi amigo y mi hermano giordano para que tú veas si giordano el que era manager de don miguel ahora de chelo era el manejador del mono fíjate de dónde viene giordano oye el dato 2010 2009 2008 por allá no 2010 2009 creo la vaina que el mono se queda abatido a nivel de inversionista había una guerra de mozalapara y la poinda al pecado doctor tú te acuerdas pero algo al pecado al pecado el país frisado tú sabes que el mono me cita para para megacentro ser el rumor de nosotros megacentro parqueo de megacentro él anda con gali 600 me dice el mono lo foque yo estoy manejando mozal en ese tiempo a mí que me teme en esa guerra como sea me dijo dios como así por si en esa guerra de black boy y vale a mí que me teme como sea a la mala como a la mala porque yo necesito mi sonido ay 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 digo yo mono pero y cómo y tú tú no tienes nada que ver con eso no me hable de eso que hasta el punto que el mono hizo un vídeo con una copeta 12 en una cañada con con randy desafiando a black boy ni a mozal sin nadie llamarlo sin nadie llamarlo pero ese vídeo parece que se le borró el canal de youtube a randy y se perdían esas imágenes randy de mundo red de sabe lo que le estoy diciendo bueno yo digo mono yo creo que es imposible porque tú te va a ver mal queriendo frontear y joder no tiene nada que ver con esa guerra digo mono tú tienes una canción que yo escuché que se llama el sol y la playa con una una trompeta durísima que nico le montó porque cuando mozal montó para aquí que ya nos dos dos fue que ya no dos y que ya no dos no uno el dos jugando mozal montó para que ya no dos yo ya veamos al yamilca al estudio de nico y ellos perdón nico me mostró esta canción mira esta canción del mono antes de moza montaña y que ya no dos señores con el dos y tres cuartos fue algo así uno de esos que ya no fue que salió dos y tres cuartos creo que fue lo que ellos la vaina es que cuando nos muestran esa canción estoy hablando 2009 un palazo guau que dura suena que bien nico le mostraba esa canción a todo el que iba allá al estudio de él por aquí bellavista no en ese tiempo y él se había mudado de herrera y yo digo mono tú tienes una canción muy dura mi malo foque yo esa canción no puedo sacarla porque yo no tengo inversionista y tú sabes que ya yo he hecho una albin albin hacía una inversión en la radio con mis canciones no creo que la radio me apoye ahora yo que no tengo el vaqueo y digamos no está un tigre cuando eso los dj todavía no tenían la el engranaje esa fuerza si no la fuerza sino organización ok lo dj siempre ha tenido fuerza si no la organización como la tienen ahora no habían asociaciones así ni nada por lo menos en el país república dominicana si existían los traficantes allá en nueva york no y te digo no tú puedes tocar puertas y tú no eres el mono tú no eres un tipo de joseador ahí está antony queen para que tú el primer nombre yo le mencioné a él fue antony queen que x 95 estaba aquí en la 27 casi con gómez exacto aquí casi la 27 con gómez a la derecha de la plaza de la bandera para el aeropuerto a la derecha después que tú cruzas la gómez estaba aquí 95 usted le da para allá y tú hace tu entrevista ahí que se hacían muchos estrenos se hacen todavía antony queen y tú te faja con todas las emisoras y te faja en las redes iván y randy tenía una fuerza grandísima en ese tiempo mundo rd y randy siempre apoyaba al mono siempre apoyaba al mono hermano el hombre se llevó de mi consejo arrancó con antony queen y salió el sol y la playa que el mono fue el primer artista en ir a muchísimos programas de radio perdón de televisión ejemplo chevere nights creo que fue el primero el que le hizo un un él le hizo chevere night le hizo al mono un reportaje búsquenlo en youtube y el mono ya ustedes saben la historia esa fue la canción hasta que lo mandó esa esa canción fue hasta hasta la canción que lo mató a él cuando dijo que la canción que lo mató fue que él se fue de gira por esa canción europa y se quedó a vivir para allá y para allá encontró la muerte o sea esa canción el sol y la playa a nuestro amigo monquiola le dio la vida y se la quitó también al mismo tiempo por el gusano este de de jay magi que no asumió su rol de empresario serio y decirle mono váyase para su país luego de termine esa gira y deje ese muchacho para allá europa tensión lo y la mitad ya en alemania que me escuchas el hombre es el lado de él no tres metros pegaditos de pelota entonces el mono el sol y la playa si surge este éxito este clásico la canción eterna del verano de república dominicana producida por nico señores un trabajo increíble el vídeo el vídeo realizado por baby inc sale candy en el vídeo ella trabaja ahora en cero estrés trabajaba en 100% urbano que la bailarina de charlie ballen jugar un papel primordial en el género en todos los vídeos salían la bailarina mira mira en todos los vídeos salían la misma bailarina y si recuerdo que la gente si candy fíjense no recuerdo las otras pero se mueran un escándalo en esos tiempos yo estaba enamorado de esto hasta de charlie ballen estaba enamorado yo si de ese tiempo hasta charlie ballen estaba bueno en ese en ese programa así que el sol la playa un trozo de vaina la escuela urbana por cacu noventa y cuatro punto cinco